Ricardo Anaya considera que está a tiempo de remontar en las preferencias electorales. Facebook, Ricardo Anaya Cortés, Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente, aseguró que todavía está a tiempo de remontar en las preferencias electorales para poder ganar la elección. En estos últimos 40 días de campaña, la Coalición por México al Frente reforzará su estrategia proselitista para intentar influir en el electorado, aseguró Anaya, estamos a 40 días de la elección, que son más que suficientes, para que podamos ganar de manera contundente, estoy convencido de que así va a ser, tenemos planeados los mensajes en los próximos días, lo que hay es una estrategia que está planteada desde un principio con distintos mensajes para estos últimos 40 días que estoy convencido nos van a permitir seguir convenciendo a la gente, ya los van a empezar a escuchar, desde ahora vamos a reforzar el mensaje en materia de seguridad, recuperar la paz es hoy fundamental, señaló, sobre las descalificaciones y señalamientos que se hicieron entre los candidatos durante el debate, dijo que, en los debates lo que debe haber son propuestas y contrastes, de eso se tratan los debates, lo que no debe haber insultos y descalificaciones personales, cuando se acaban las ideas empiezan los insultos y las descalificaciones personales, López Obrador es una persona de muy pocas ideas, que no tiene argumentos para defender, es alguien que no tiene ideas, que no puede defender sus propuestas y que por esa razón, al ser confrontado con cifras, con datos pues lo que hace es tratar de refugiarse con chistes malos que lleva repitiendo como 15 años, con información de Jesús Barba, TFO.